Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar estos preciosos posavasos y le vamos a dar un efecto de espuma del mar. Para empezar vamos a aplicar una base de pintura a la tiza en color recuerdo, que es un color café con leche. Como veis solo estoy pintando la parte del fondo del posavaso, el exterior no lo voy a pintar. Para este trabajo voy a utilizar resina epóxi de dos componentes. Vamos a utilizarla en una proporción de 160, es decir, 100 gramos de la resina tipo A mezclado con 60 gramos de la resina tipo B. Para ello vamos a necesitar un peso, para ser exacto en la cantidad que tenemos que utilizar. Vamos a pesar 100 gramos del componente A de la resina y 60 gramos del componente B. Los juntamos los dos componentes y los vamos a mover durante 4 minutos. Para este tipo de trabajo con resina es recomendable utilizar guantes y hacerlo en un sitio ventilado. Vamos a mover durante 4 minutos. Con la resina ya preparada voy a echar un poquito de resina transparente en cada posavaso. Como veis en la imagen he hecho solamente un poquito en cada posavasos. Como decoración voy a colocar con una pinza estrellas, caballitos de mar y pequeñas caracolas. Como voy a utilizar dos colores de pintura acrílica, separo un poco de resina en dos recipientes. En un vasito pequeño echo unas gotas de resina para mezclarla con la tinta blanca al alcohol, que voy a utilizar para hacer el efecto de la espuma del mar. Con pintura acrílica en color turquesa voy a hacer la parte más profunda del mar. Echo un chorrito sobre la resina y lo voy a mover hasta que se integre completamente la pintura y la resina. Para la zona menos profunda voy a utilizar el color azul Bahama. Lo voy a echar sobre la silicona transparente que ya teníamos en cada posavasos. Voy a poner una gotita en cada uno de ellos. Y con un palito de madera lo voy a mover para que parezca que es el agua revuelta que está en la zona que está más próxima a la orilla. Te recuerdo que todos los enlaces a los productos que utilizo los voy a dejar en la cajita de información del vídeo, así como unos códigos de descuento para que vuestras compras os salgan más económicas, tanto en pintura acrílica como en resina. Ahora pondré un poquito de resina de la que coloreamos con la pintura turquesa. Con este color turquesa más oscuro hacemos un efecto de profundidad. Y ahora con un palito vamos a difuminar el corte entre una pintura y otra, para que no sea un corte brusco. Como la zona de la arena, la zona donde están las caracolas y las estrellas de mar se ha quedado muy tapada, voy a poner un poco más de resina transparente, para que esa zona se haga un poquito más grande. Esto es opcional, si te gusta con más agua que tierra digamos, no tienes que hacerlo. Otra cosa también te digo, la resina cuando se seca queda de manera diferente a cuando la estamos trabajando. Es decir, mientras que se va secando, la resina va cambiando de posición y se mueve. Así que una cosa es lo que hacemos nosotros y otra cosa es el resultado final. Ya veréis como cuando hayamos terminado y esté la resina seca, ha quedado de forma diferente a como la dejamos cuando terminamos de echar los productos. Con tinta de alcohol blanca y unas gotas de resina, ahora vamos a hacer el efecto de la espuma del mar. Mezclo un chorrito de tinta de alcohol con las gotitas de resina que habíamos reservado al principio. Acuérdate de mover siempre la tinta de alcohol antes de usarla. Lo removemos para que se mezcle con la resina y con una pipeta lo voy a repartir sobre cada posavasu. Con la pipeta pinto una pequeña línea en lo que es el borde de la orilla. Si te fijas bien, al poner la tinta al alcohol inmediatamente se va abriendo y se va expandiendo. También tenemos que quitar las posibles burbujas que nos puedan quedar de aire dentro de la resina y para ello vamos a necesitar o un soplete de cocina o un mechero. Pasamos la llama por encima de la resina para que las burbujitas se quiten y no nos queden dentro de la resina que queda muy feo. Y si queremos abrir o cambiar de posición la tinta, aplicamos aire con una pistola de calor. Una vez hecho esto, vamos a dejar secar durante 24 horas y veréis como el resultado es bastante diferente a como están ahora. Y ya está seca la resina. Fijaros como ha quedado diferente el efecto de la espuma del mar. En esta se ha ocultado por completo la orilla. ¿Veis? Cada una de ellas ha quedado de una forma diferente. Pero todas preciosas. La verdad es que ha quedado muy bonito. En fin, espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que te dejo enlace a los productos que utilizo y código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más. Me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!